DJ Razú, la cara de Cambotillo Me tranqué en el telly Con mi chica pa'l de pesos 6 meli No paraba la peli Todita la sacaba la jelly, jelly Me tranqué en el telly Con mi chica pa'l de pesos 6 meli No paraba la peli Todita la sacaba la jelly, jelly Escuche mi tempo, árabe Árabe Escuche mi tempo, árabe Árabe Escuche mi tempo, árabe 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 Escuche mi tempo, árabe 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 Escuche el tempo y el flow del dominicano Yo sin la cara del pantano, dale muevelo slow A un show que me suba la tana Ya me subió, vamos a desagatarnos Pero no te pongas groupie, que aunque tú seas popie Yo no soy un tutti y tú me lo vas a dar de gratis Baila pa' que brille el footie Fuera un tutti frutti Te voy a dar lengua hasta que me vuelva tu papi Y hasta que la jelly corra Vuelve tú una zorra Déjame guayate que el tatuaje no se borra Siguiendo ese en fundo, no voy a hablar ni pa' que corra Vamos a trancarnos que yo no se da cotorra Hasta que la jelly corra Vuelve tú una zorra Déjame guayate que el tatuaje no se borra Y yo de ese en fundo no voy a hablar ni pa' que corra Vamos a trancarnos que yo no se da cotorra Me tranqué en el telly Con mi chica par de pesos hay meli No paraba la peli Todita la sacaba la jelly, jelly Me tranqué en el telly Con mi chica par de pesos hay meli No paraba la peli